Nelson Andino Bien señor Andino, ¿cómo le fue el día de hoy? Quedé primero en el regional de Cove de Duelis, en Honduras Perfecto, ¿vamos a ver el deck por favor? Usé Zoyac Puro, creo que es el deck más poderoso actualmente Estándar, 3 caballos, 3 Whittle, 2 Ram Ram, 2 Ratas, 10 Zoyac Perfecto, no me gusta usar menos Dos Ash, que no son muy buenas contra Zoyac Puro Pero la de Zayar está de Team, entonces se fue a la de Zayar Ogritas, solo dos Un Kayu, solo uno nada más Porque es tierra y misos lo puede recuperar O cualquier cosa, sí, puedo hacer misos con él Si me... Maximo Magias Estándar, 3 Barrage Usé 3 Tenky, no me gusta 2 La única debilidad del deck es no jalar Zoyac Cuando no jala Zoyac, prácticamente pierde Es la única manera que el deck puede perder Entonces, por gozo, prefiero tener 2 Ds en manos a no tener ningún Zoyac Entonces, por eso es de las 3 3 Tenky, 3 Barrage 2 NM de main deck, Zoyac está de Team, todo el mundo anda Zoyac, everywhere Voy a Zoyac ¿Qué tus Barrage no son de lata también? No, no son de lata, puedes verla Ah bueno Nada es de lata, nada Ah bueno Que descarado Entonces, entonces 2 NM control es la traición, hermano 2 My Boy 2 Twins Dejé los Cosmic de Sight Porque Twins sirven más contra Zoyac Y contra cualquier deck random Una Solchard, un Ray Geki All Un Show for Reborn No me gusta ver los 2 en mano Un Bukumun que es demasiado buena Son 16 monstruos, 16 magias Y 10 trampas, usé 42 cartas Las trampas son 2 Strikes 2 Exclusas Buenas contra Zoyac Esta carta Esa carta Si yo creo que no hubieran dado esta carta No estuviera aquí haciendo profile O sea He's Tarm Duster Empezaba, le paraba la jugada con esto, con esto Con Drainer como común Y me seteaba 2 Y ahí, pa, ganaba Entonces Muy buena Dos combos Me gusta, ahorita En este formato Me gusta 2 Porque ya no se spamea el Emerald De hecho ya ni se usa Emerald Y Y el combo es tu Combat Y las últimas 2 Un Mirror 4 Porque es sorpresa Y el Warning Que tiene que ir por Creo que No usé Post Desire Porque la he probado infinidad de veces Y esa carta también no me quiere Cuando la activo para Jalar lo que ocupo Lo que ocupo lo remuevo Y hasta haber removido las 3 barras Y esa carta también no me quiere Ah, son de esas personas que juegan a Lysorn y Milea Todas las magias Horrible Ah, bueno, bueno, bueno Ya entendimos El Extra Deck Tres Chakas Tres Dragonas Solo usé dos Toros Porque jugué un Exit Que ya lo voy a mostrar Sí Nunca me hizo falta el tercero Pero Pero sí Dos Tiger Moral Los últimos dos Con y Borbo Calones y el Con para defender La Tech Doble Misus Porque hago el OTK La gente siempre dice No, el Zoya no me va a hacer OTK Voy a aguantar un turno Entonces yo siempre vengo Cuando no me hacen un Board White Si controlo Entonces me queda mi Zoya Y me queda mi Con Entonces hago otra Y me queda mi Misus Hago Chaka Con el Zoya Con el Con Y hago otro Misus Entonces tengo Doble Misus acá En el Zoya que tengo acá Lo engordo Lo engordo con Tiger Mota Lo engordo Bajo Normal Barrage Pego como 10 mil Solo con los dos Es increíble De mil cada tierra Es asqueroso Y la Tech Contra True Draco El Kygorgon Porque Empiezas con Barrage Y Rata Lo dejas a él El True Draco Puro casi no usa Board White Entonces Lo dejas a él La Dryden El Misus Y tu Back Row Y no pasan de él Porque tributan magia Le trueno uno a él Tributa monstruo Le trueno uno a él Y no es una vez por turno Entonces Es contra True La Tech Y para culminar El Zaytech Zaytech Los dos Cosmic Zay Para el True Dos pianísimos para el True Los cambio por el My Body Porque es mejor este Contra True Water Wives Para ir segundo El segundo Cajú Para la de Ule Masterpiece El Hate Dos Tron Para descaderen mucho True Draco True Draco Se la meto al Dino También Porque si Si te tiene alguna magia Para adherir Fossil Dick Se la pones Y ya lo paraste Totalmente La carta Es muy buena Casi no me salió Pero yo sé que Las veces que me salió Una vez me salió Y la vez que me salió Le paré todo El man tenía tenk El man tenía barras Y el man tenía My Boys a chill O sea Le bloqueé tres cartas De la mano O sea Solo me jugó Con tres cartas Y dos barreras La verdad que Irrelevante Hay varias maneras Para joder al Zodiac Y en mi Me gusta Bastante Bueno Felicitaciones Nelson Y pues Un gustazo La verdad Que fue top Top 8 En el Nacional El Salvador Y ahora aquí En el Regional No Si Y para culminar Le mando un saludo A mi esposa Principalmente A mi hija A toda la comunidad Que vino de Guatemala A apoyarnos Muy buenas personas Nos divertimos La pasamos bien Le mando un saludo A Mario Que es un buen amigo mío Que cualquier carta Que él me falte Me la presta Un saludo A todos mis amigos A todos los que me apoyan A testear Y Gracias a toda la comunidad De Guatemala Nuevamente Por venir Gracias a ti Igual Por dejarnos grabar Y pues Bueno A darle a lo siguiente ¿Cómo se llama? ¿Qué viene? Circuit Break ¿Circuit Break? Donde viene Mi deck favorito Spiral El Link Spiral No señor El Spiral no sirve Solo sirve en ACG No se engañe Porque es así Porque si Gracias por ver el camino Sometimes ys ¡Suscríbete!